¿Qué relación existe entre la innovación y las redes empresariales? Esto hay que preguntárselo a un experto, como el caso de Norman Velázquez Álvarez, consultor. Norman, con la bienvenida y cuéntanos, ¿qué es para ti innovación? Bueno, innovación es la capacidad que desarrollamos para resolver problemas con lo que tenemos a la mano, generando valor. La innovación siempre remite a la reflexión en torno a qué nuevo valor o qué mayor valor se puede generar en un proceso a través de los recursos que se tienen a la mano. Me encanta decir que con lo que se tenga a la mano, porque generalmente pensamos que innovar requiere miles de millones de dólares y realmente lo que requiere es un conocimiento profundo del contexto interno y externo de la organización, de lo que somos nosotros en ese entorno, frente al resto de la cadena de valor, a los proveedores, a los clientes y a todos los que nos rodean al Estado y jugar diferente, hacer una jugada diferente, armar el rompecabezas de una manera diferente, generando valor. Hablemos, Norman, de cuáles son esos tipos de innovación que existen. Juan, esencialmente existe una innovación cerrada, que es la que más practicábamos antes. Era la innovación que ocurría al interior de las empresas y generalmente esa innovación cerrada era llamada ya en el momento que teníamos dificultades o problemas. Es decir, teníamos que enfrentarnos a una no conformidad o a una oportunidad de mejora para empezar a pensar cómo la íbamos a resolver. Y era cerrada porque la empresa miraba hacia adentro. La segunda es innovación abierta, resolviendo ya con partners, con amigos de la cadena de valor, con diferentes actores que estén inclusive fuera de la empresa. Norman, me parece que es importante que nos des unas pistas para quienes somos emprendedores y empresarios de cómo innovar asertivamente. Totalmente, Juan. Esa pregunta es fundamental. A través de cinco competencias. Tenemos que desarrollar y poner en práctica cinco competencias que hemos detectado. Son las que practican los emprendedores exitosos en el Valle de Aburra y en Antioquia. La primera, orientación al logro. Eres de los que terminan lo que empiezan. La segunda, pensamiento sistémico. Cuál es el impacto que tienen mis acciones en el entorno y el entorno de mis acciones. La tercera, tiene que ver con la inteligencia social. Estableces relaciones de valor duraderas en el tiempo. La cuarta, es la amplitud perceptual. Tener abiertos todos los sentidos como un radar para estar pendiente de qué oportunidades hay en el entorno, pero también qué amenazas. Y la última, creatividad e innovación, que precisamente es disponernos a resolver problemas generando valor. Norman, ¿y qué relación hay entre innovación y redes empresariales? Absoluta. Cuando tú logras juntar dos o tres cabezas de un clúster, de un ecosistema empresarial, de un encadenamiento empresarial, y esas cabezas están metidas en ese océano que es el entorno donde viven, donde trabajan, donde resuelven problemas todos los días, donde encuentran oportunidades todos los días, lo más seguro es que esas cabezas de esas empresas tengan cosas que conversar. Y si generamos la apertura y pasamos de la competencia a la co-opetencia, se va a generar un diálogo generador de valor increíble en el que no solo gana uno, sino que ganamos todos. Norman, me parece que es importante que nos cuentes sobre el papel que cumplen los gobiernos dentro del tema de innovación. Y hablamos de gobiernos principalmente en los países donde se ve nuestro programa, países de habla hispana. ¿Cómo analizas ese tema? Totalmente, Juan. Los gobiernos operan como Estado con unos recursos que generan los impuestos de las empresas que sí pagan impuestos. Entonces aquí primero que todo, felicitaciones y gracias a los que tienen empresa formal y pagan sus impuestos, porque con esos dineros es que el Estado puede operar al servicio de todos nosotros. Obviamente es inherente la relación al Estado le interesa que haya empresas muy productivas, muy generadoras de utilidad, muy competitivas, para que generen empleo, para que paguen buenos salarios, para que la economía se dinamice y para que en lugar de estar pensando en importar tanto, empecemos a exportar mucho más y así atraer capitales al país. Ahí nace la conciencia de los Estados, de los gobiernos, de crear unos ecosistemas, unos climas, unos entornos adecuados para el emprendimiento y para el fortalecimiento empresarial. Ahora estamos hablando mucho de eso, de fortalecer o reactivar la economía enormemente. Es importante que el Estado asuma esa postura no paternalista, sino de acompañamiento, con formación, con consultoría, de pronto también con el tema jurídico de la cantidad de requisitos excesivos burocráticos. Y así vamos a tener empresas muy sanas, generadoras de riqueza que se puede compartir. Claro que sí, Norman. Y hablemos también de lo que tiene que ver con esa innovación social, innovación que tiene un alto impacto en las comunidades y que hoy existen las herramientas para desarrollarla. Total. Y mira qué importante esa reflexión, porque muchas personas se quedan limitadas pensando que innovación solo es innovación tecnológica, sistema, software, y no innovación es resolver problemas generando valor con lo que se tiene a la mano. Innegable que utilicemos la tecnología porque está hoy al servicio de nosotros en las tecnologías aplicadas a la comunicación, a la información, la microdata, la big data, la inteligencia artificial, todo está al alcance. Pero si socialmente, desde las personas que atienden las tiendas en las esquinas de los barrios, las personas que tienen, yo qué sé, la comida en la calle, las empañadas, los buñuelos, que atienden eventos en sus comunidades, que montan torneos de fútbol, que hacen actividades sociales, que convocan a los jóvenes a grupos musicales, todo lo que tiene que ver ahora particularmente con la economía naranja en Colombia, por ejemplo, es una manera del Estado decir, hey, sociedad, reacciona, es el momento de que te empoderes de tu destino y empieces a emprender exitosamente. Norman, danos un ejemplo, porque sé que tienes muchos, de lo que has implementado que tiene que ver con innovación y redes empresariales. Han pasado cosas hermosísimas y lo digo sobre todo por la participación de las comunidades, es decir, que el aplauso grande, grande, es precisamente para ellos. El Consejo de Medellín, hace un añito antes, dos o tres meses antes de que empezara esta pandemia, por fin acogió la iniciativa de que FENALCO y otros gremios de la región tuvieran un escenario, un puesto de trabajo en una mesa de trabajo, en un observatorio empresarial, y de esa manera dotaran de información fidedigna de cada uno de los sectores, de la industria, del comercio, de los servicios, a los concejales, para que luego tomaran decisiones basados en información real de los sectores. Abrir ese tipo de canales de comunicación es un ejemplo espléndido, espectacular, de asociatividad. Pero quiero agregar otro brevemente, el que está ahora muy de moda y espero que todos lo escuchen, la red ABACO de la Asociación de Bancos de Alimentos de todo el país, que se dan la mano y están trabajando de la mano a través de una app, una conexión vía celular, se están conectando con las grandes superficies que tienen que disponer de recursos antes de que se pudra no se dañen y en ese caso todas colocan su inventario y el banco de alimentos más cercano reporta que la puede recoger, que la puede usar y de esa manera va a haber un desperdicio de alimentos muy bajito y muchas más personas se van a beneficiar de ello. Es un ejemplo espectacular, Juan. Qué bueno, esa aplicación de iCloud es maravillosa porque evita el desperdicio de comida, porque hay un tema bien grave con el hambre. Norman, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos sobre ese tema tan importante para los empresarios y emprendedores que tiene que ver con la innovación. Juan, muchísimas gracias a ti, siempre atento para estar contigo difundiendo todo lo que está que ver con fortalecimiento empresarial, emprendimiento y generación de valor compartido. Gracias. Este es negocios en tu mundo, inspiración para la acción.